En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Queridos hermanos, en esta noche santa, en que nuestro Señor Jesucristo ha pasado de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos diseminados por el mundo a que se reúnan para velar en oración. Bueno, si recordamos así la Pascua del Señor, escuchando su palabra y celebrando sus misterios, podremos esperar tener parte en su triunfo sobre la muerte y vivir con él en Dios. Oremos. Oh Dios, que por medio de tu Hijo has dado a los fieles la claridad de tu luz, santifica este fuego y concédenos que la celebración de estas fiestas de Pascua encienda en nosotros deseos tan santos que podamos llegar con corazón limpio a las fiestas de la eterna luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Cristo, ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, suyo es el tiempo y el fin. Y la eternidad, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por sus llagas, santas y gloriosas, nos proteja y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. Gracias. Cristo, Dios, gracias a Dios. Gracias. Gracias a Dios. Luz de Cristo, demos gracias a Dios. Gracias. 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios. Gracias. 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 Te rogamos Señor que este cirio consagrado a tu nombre arda sin apagarse para destruir la oscuridad de esta noche y como ofrenda agradable se asocia a las lumbreras del cielo. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo ese lucero que no conoce ocaso y es Cristo tu hijo resucitado que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano y vive y reina glorioso. Por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. ¡Ale! 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 Queridos hermanos, con el pregón solemne de la Pascua, hemos entrado ya en la noche santa de la resurrección del Señor. Escuchemos ahora en silencio meditativo la palabra de Dios. Recordemos las maravillas que Dios ha realizado para salvar al primer Israel. Y como en el avance continuo de la historia de la salvación, al llegar los últimos tiempos, envió al mundo a su Hijo para que con su muerte y resurrección salvara a todos los hombres. Mientras contemplamos la gran trayectoria de esta historia santa, oremos intensamente para que el designio de salvación universal que Dios inició con Israel llegue a su plenitud y alcance a toda la humanidad por el misterio de la resurrección de Jesucristo. Lectura del libro del Génesis Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, exista la luz. Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, existió Dios. El firmamento entre las aguas que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios el firmamento. Llamó Dios. Llamó Dios al firmamento. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Y dijo Dios, úntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y que aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra y a la masa de las aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semilla y de árboles frutales que den fruto según su especie y que lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie. Y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Dijo Dios, existan lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años. Y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo para iluminar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche. Y las estrellas Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Dijo Dios, bullan las aguas de seres vivientes y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan, y que las aguas fueron produciendo según sus especies, y las aves saladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios diciendo, sed fecundos y multiplicados, llenad las aguas del mar y que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganados, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies, y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios los creó, o varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo Dios, sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra y todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Así, quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el séptimo día la obra que había hecho, descansó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Repuebla la faz de la tierra. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. De los manantiales sacas los ríos para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo y entre las frondas se oye su canto. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Dios todopoderoso y eterno, admirable en todas tus obras, que tus redimidos comprendan cómo la creación del mundo en el comienzo de los siglos no fue obra de mayor grandeza que el sacrificio de Cristo, nuestra Pascua inmolada en la plenitud de los tiempos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días el Señor dijo a Moisés ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú, haz a tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar por lo seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de vosotros, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes. Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube, que iba delante de ellos, se desplazó y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche, sin que los ejércitos pudieran aproximarse el uno al otro. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retirarse el mar con fuerte viento del este, que sopló toda la noche. El mar se secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar, en lo seco, y las aguas les hacía de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos en medio del mar. Todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina, cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró el pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas de sus carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron, huyamos ante Israel, porque el Señor lucha por él, contra Egipto. Luego dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y al despuntar el día, el mar recobró su estado natural, de modo que los egipcios, en huida, toparon con las aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón, que había entrado en el mar. Ni uno solo se salvó, mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio, pues, Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios, y temió el pueblo al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al Señor. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Los introduces y los plantas en el monte de tu heredad. Lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. Tus reinas por siempre jamás. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Oremos. También ahora, Señor, vemos brillar tus antiguas maravillas. Y lo mismo que en otro tiempo manifestabas tu poder a librar a un solo pueblo de la persecución del faraón, hoy aseguras la salvación de todas las naciones, haciéndola renacer por las aguas del bautismo. Te pedimos que los hombres del mundo entero lleguen a ser hijos de Abraham y miembros del nuevo Israel. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Baruc Escucha, Israel, mandatos de vida. Presta oído y aprende prudencia. ¿Cuál es la razón, Israel, de que sigas en país enemigo, envejeciendo en tierra extranjera, de que te crean a ser contaminado un muerto habitante del abismo? Abandonaste la fuente de la sabiduría. Si hubieras seguido el camino de Dios, habitarías en paz para siempre. Aprende dónde está la prudencia, dónde el valor y la inteligencia, dónde una larga vida, la luz de los ojos y la paz. ¿Quién encontró su lugar o tuvo acceso a sus tesoros? El que todo lo sabe, la conoce. La ha examinado y la penetra. El que creó la tierra para siempre y la llenó de animales cuadrúpedos. El que envía la luz y le obedece. La hallaba y acude temblorosa. A los astros que velan gozosos, arriba, en sus puestos de guardia, los llama y responden, presentes, y brillan gozosos para su Creador. Este es nuestro Dios y no hay quien se le pueda comparar. Rastreó el camino de la inteligencia y se lo enseñó a su hijo Jacob y lo mostró a su amado Israel. Después apareció en el mundo y vivió en medio de los hombres. Es el libro de los mandatos de Dios, la ley de validez eterna. Los que guardan vivirán, los que la abandonen morirán. Vuélvete, Jacob, y recíbela. Camina a resplandor de su luz. No entregues a otros tu gloria, ni tu dignidad a un pueblo extranjero. Dichosos nosotros, Israel, que conocemos los que guardan lo que agrada al Señor. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorar. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Oremos. Oh Dios, que sin cesar haces crecer a tu iglesia con la convocatoria de todas las gentes. Defiende con tu constante protección a cuantos purificas en el agua del bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres Santo. Sólo tú, Señor. Sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo. Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios que has iluminado esta noche santísima con la gloria de la resurrección del Señor. Aviva en tu iglesia el espíritu de la adopción filial, para que, renovados en cuerpo y alma, nos entreguemos plenamente a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, lo mismo que Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Pues si hemos sido incorporados en una muerte como la suya, lo seremos también en una resurrección como la suya, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo, para que fuera destruido el cuerpo del pecado. Y de ese modo, nosotros dejáramos de servir al pecado, porque quien muere ha quedado libre del pecado. Si hemos muerto con Cristo, queremos que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque quien ha muerto, ha muerto al pecado de una vez para siempre. Y quien vive, vive para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado, y vivos para Cristo Dios, en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Todos pues. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro y entrando no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas por esto, se les presentaron dos hombres con vestidos refulgentes. Ellas quedaron despavoridas y con las caras mirando al suelo y ellos le dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló, estando todavía en Galilea, cuando dijo que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Y recordaron sus palabras. Habiendo vuelto del sepulcro, anunciaron todo esto a los once y a todos los demás. Eran María la Magdalena, Juana y María la de Santiago. También las demás que estaban con ellas contaban esto mismo a los apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y no las creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro, asomándose, ve solo los lienzos. Y se volvió a su casa, admirándose de lo sucedido. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Durante estos últimos días hemos acompañado al Señor en los momentos finales de su vida. Hemos tratado de seguir de cerca sus pasos, a veces mimetizados con la multitud, como meros espectadores, por momentos también compartiendo sus sentimientos y su entrega. Nos ha conmovido su fidelidad al Padre, su perdón, su valentía y arrojo para afrontar la condena, su generosidad en la entrega. Pero ayer, cuando envuelto en el sudario era depositado en el sepulcro y corrida la piedra de la entrada, todo parecía haber llegado al final. Nuestras esperanzas se toparon con el muro de una piedra sellada para siempre. Eso mismo pensaron aquellas mujeres, que el primer día de la semana, muy de mañana y cargadas con perfumes para embalsamar el cuerpo, se acercaron al sepulcro. Iban pensando quién removería la piedra, pero al llegar comprobaron con asombro que el sepulcro estaba abierto. Miraron dentro y vieron que no estaba el cuerpo de Jesús, mientras dos hombres vestidos de blanco les decían «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado». Y las invitó a recordar lo que les había dicho estando en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. El aviso del cielo a las mujeres fue claro. Dios no está entre los muertos, vive. Por lo tanto, debían buscarlo en otro ámbito, en otro modo de ser y hacer. Ellas miraban al suelo. Su mirada no iba más allá de lo material. En adelante, deberían mirar hacia lo alto para descubrir al Cristo glorificado. También a nosotros nos dirige hoy el Señor el mismo mensaje. No busquéis entre los muertos al que vive. Nos viene bien la advertencia. Con frecuencia le convertimos en tema de reflexión, en ley moral, en modelo a seguir, en imagen para procesionar. Pero Él es mucho más que eso. Es un ser vivo y presente que camina a nuestro lado, que nos sostiene e impulsa a amar. Para recuperar y fortalecer la fe en un Dios vivo, hemos de activar la memoria de lo que ha hecho con su pueblo, de lo que ha hecho con nosotros. Las lecturas del Antiguo Testamento que hemos proclamado nos han situado ante los hitos de la intervención amorosa de Dios a lo largo de la historia del pueblo de Israel. La creación, la llamada Abraham para constituirlo en padre de aquel gran pueblo, la liberación de Egipto gracias a la mediación de Moisés, la vuelta del destierro de Babilonia. Esta obra de Dios se ha prolongado también en la Iglesia, construida sobre las doce columnas de los apóstoles, ha sido dotada de distintos carismas y ministerios, constituyéndose en primicia del reino de Dios aquí en la tierra. Atravesando los distintos mares, la nave de la comunidad eclesial continúa su navegación a través de la historia, impulsada por la fuerza del Espíritu Santo. En medio de procelosas aguas, arroja a los náufragos los flotadores de los sacramentos, de la oración y de la caridad, para rescatarlos y llevarlos a buen puerto. Y en fin, para recuperar y fortalecer la fe en el Dios vivo, será oportuno rememorar las maravillas que el Señor ha realizado en todos y cada uno de nosotros, comenzando por el bautismo. San Pablo, en su carta a los romanos, compara el sumergirse en el agua del bautismo con el sumergirse en la muerte de Jesucristo. Y afirma que por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para participar de este modo en una resurrección como la suya. Nuestra vieja condición, nuestra personalidad de pecadores, ha sido crucificada con Cristo, logrando así, por la resurrección del Señor, la liberación de la esclavitud de los pecados. La acción amorosa de Dios no se quedó ahí, sigue viva y nos lava a través del sacramento del perdón. Nos alimenta con el de la Eucaristía, nos fortalece con el don del Espíritu Santo en la confirmación, otorga el carisma pastoral, sella el amor matrimonial, nos unge para el tránsito a la otra vida. La invitación a no buscar entre los muertos a la vida, nos mueve a permanecer vigilantes, a no darle por muerto por mucho que la cultura dominante lo quiera enterrar, a no pensar que duerme y sólo despierta de vez en cuando, cuando le gritamos doloridos en momentos extraordinarios. Él camina siempre a nuestro lado y nos sostiene cuando agotados o vencidos estamos a punto de caer, cuando en medio de la noche no acertamos con el camino. Ha resucitado. Redoblar el anuncio. Rodeados por las tinieblas de la noche, parábola de este tiempo de oscuridad y tristeza a causa de la guerra, el individualismo, la pobreza, la marginación, la enfermedad, nos hemos reunido expectantes a la espera de que brille una luz de esperanza. Y hemos visto elevarse majestuosa la luz del Sirio Pascual, la luz de Jesucristo resucitado. Como la columna de fuego que guiaba a los israelitas por el desierto en busca de la tierra prometida, la luz de Cristo nos guía también a nosotros en medio de la noche hacia el alba de la vida nueva. Su luz ha prendido en nuestro corazón y nos ha inundado de alegría y esperanza, la misma alegría y esperanza que surgieron en los corazones de María Magdalena, Juana y María la de Santiago al encontrar la tumba vacía y a Cristo vivo. Como ellas, también nosotros estamos invitados a regresar del sepulcro vacío y a anunciar a todos la alegre noticia de la resurrección. Sí, hermanos, Cristo vive, Cristo ha resucitado. Muchos sordos no lo oirán, muchos ciegos no lo verán. Pero la verdad debe resonar con fuerza en el aire para el que quiera ver y oír. Los creyentes descubriremos su presencia renovada en los sacramentos, en la vida comunitaria, en el testimonio de sus hijos. Sin embargo, a otros muchos les pasará inadvertida. Siendo sinceros, ni a los discípulos de primera hora ni a nosotros mismos nos resulta fácil descubrir a Cristo resucitado y vivir en su presencia. Nunca resultó fácil, y menos en estos momentos en los que la imagen de la Iglesia está francamente deteriorada. Pero el hombre sigue buscando a Dios. Las recientes expresiones de piedad popular en toda España y en el mundo entero confirman que el hombre sigue teniéndose de Dios. Quizá ha llegado el momento de poner más en valor la experiencia íntima del encuentro con Él, pues también habita en nuestros corazones, aunque lo hace a sí mismo de forma discreta. Lo explica así una parábola que cuenta que Dios, viendo la deriva del mundo, pensó en descender a la tierra, aunque eso sí, quería pasar desapercibido, y preguntó a los ángeles cuál sería el lugar más apropiado. Uno opinaba que la cima de la montaña más alta, pero enseguida la replicaron otros que el hombre era capaz de llegar allí. Otro opinaba que el sitio más seguro sería el fondo del mar, pero alguno le advirtió de que ahora se buscan muchos tesoros allí y fácilmente darían con él. Finalmente surgió la mejor solución, bajar y esconderse en el corazón humano. Puesto que allí a nadie se le ocurre buscar a Dios. Esta es verdaderamente su intención, pero Dios no impone su presencia, de modo que se aleja silencioso si le expulsamos de nuestra vida. Ahora bien, los creyentes sabemos a ciencia cierta que Cristo resucitado está en nuestro corazón, nos habla a través de la conciencia, intentando sacar lo mejor de nosotros, nos mueve al amor, nos da esperanza. Para concluir, quiero haceros llegar una pregunta. Si el mundo y el ambiente social, si los propios sacramentos, si ni siquiera las obras de caridad tienen con frecuencia capacidad de señalar la presencia de Dios entre nosotros, ¿podría tener esa capacidad la manifestación de nuestra experiencia de encuentro personal con Él? La experiencia parece confirmarlo. Entonces, ¿a qué esperamos para hacerlo? Eso sí, hemos de ser conscientes de que la experiencia personal e íntima debe ir avalada por las buenas obras. Cuando nos bautizaron, nos impusieron una vestidura blanca, expresión de que comenzábamos un nuevo modo de vida. San Pablo afirma que esas vestiduras son fruto del Espíritu Santo y las describe como amor, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Este es el testimonio que hará creíble el anuncio de que Cristo vive porque ha resucitado. Testimonio al que acompañará siempre la alegría. Queridos hermanos, acompañemos unánimes con nuestra oración la esperanza de nuestros hermanos que van a la fuente de la regeneración para que el Padre Omnipotente les otorgue todo el auxilio de su misericordia. O Dios que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible y de diversos modos te ha servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. O Dios cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. O Dios que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de modo que una misma agua misteriosamente pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. O Dios que hiciste pasar a pie en juto por el mar rojo a los hijos de Abrán para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. O Dios cuyo hijo al ser bautizado por Juan en el agua del Jordán fue ungido por el Espíritu Santo colgado en la cruz vertió de su costado agua junto con la sangre y después de su resurrección mandó a sus apóstoles id y haced discípulos de todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira el rostro de tu iglesia y dígnate abrir para ella la fuente del bautismo que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito para que el hombre creado a tu imagen lavado por el sacramento del bautismo de todas las manchas de su vieja condición renazca como niño a una nueva vida por el agua y el Espíritu. Te pedimos Señor que por el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda hasta el fondo de esta fuente para que todos los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten a la vida con Él que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Os pregunto ¿Renunciáis a Satanás y a todas sus obras y seducciones? Sí, renuncio. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que nació de Santa María Virgen murió fue sepultado resucitó dentro de los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo y que nos concedió la remisión de los pecados nos guarde en su gracia en el mismo Jesucristo nuestro Señor para la vida eterna. Amén. Un solo Señor una sola fe un solo bautismo un solo Dios y Padre llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz cantamos y proclamamos y proclamamos un solo Señor una sola fe un solo bautismo un solo Dios y Padre Podemos apagar ya las velas por medio de Jesucristo el Señor resucitado de la muerte por el poder del Espíritu Santo dirigimos en esta noche nuestras súplicas al Padre por todos los que reunidos en la asamblea por todo el mundo renuevan esta noche su adhesión a Cristo Jesús roguemos al Señor derrogamos óyenos por los catecúmenos que iluminados con la luz de Cristo se incorporan esta noche a la Iglesia por los sacramentos de la iniciación cristiana roguemos al Señor derrogamos óyenos por el Papa por nuestro Obispo por todos los Obispos sacerdotes diáconos y demás ministros de la Iglesia roguemos al Señor derrogamos óyenos por el Rey por el Gobierno de nuestro país por los gobernantes de todos los pueblos y naciones roguemos al Señor derrogamos óyenos por toda la humanidad que rescatada en Cristo de la muerte todavía sufre en la espera de su plena liberación roguemos al Señor derrogamos óyenos por nosotros que renacidos del agua y del Espíritu nos disponemos a participar en el banquete de la Pascua y queremos vivir en plenitud el ministerio pascual roguemos al Señor derrogamos óyenos Señor y Dios nuestro Tú que por el poder del Espíritu has resucitado a Jesús del Reino de los Muertos para Tu gloria y para nuestra salvación escucha la oración que la Iglesia te dirige en esta santa noche apoyada la intercesión del mismo Jesucristo Tu Hijo que vive y reina por los siglos de 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 los siglos oración de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos hu stratej Amén. 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 Oración, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor con estas ofrendas la oración de tu pueblo para que los sacramentos pascuales que inauguramos nos hagan llegar con tu ayuda a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor, pero más que nunca Exaltarte en esta noche en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida Por eso con esta difusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Y en los está el cielo y la tierra De tu gloria, oh sana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección En Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí En la noche santísima De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Jesús Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que temieron la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así Como haría la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Todos Amén Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo Danos hoy nuestro Padre Y perdona nuestra sucesa Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con vosotros Con tu espíritu Como hermanos intercambiad un gesto de comunión fraterna Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que no te encantas Pero una palabra tuya bastará para sanarme Cordero de Dios Acerquémonos todos al altar Que es la mesa fraterna del amor Pues siempre que comemos de este pan Recordamos la Pascua del Señor Pues siempre que comemos de este pan Recordamos la Pascua del Señor Los hebreos en medio del desierto Comieron el maná Nosotros peregrinos de la vida Comemos este pan Los primeros cristianos Ofrecieron su cuerpo como trigo Nosotros acosados por la muerte Bebemos este vino Acerquémonos todos al altar Acerquémonos todos al altar Señor, pues siempre que comemos de este pan Pues siempre que comemos de este pan Nosotros entregados al hermano Nosotros entregados al hermano Acerquémonos de este pan Acerquémonos de este pan Recordamos la Pascua del Señor Pues siempre que comemos de este pan Pues siempre que comemos de este pan Con los sacramentos pascuales Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Que os bendiga Dios Todopoderoso En la solemnidad pascual que hoy celebramos Y compasivo os defienda De toda asechanza del pecado Amén El que os ha renovado para la vida eterna En la resurrección de su unigénito Os colme con el premio de la inmortalidad Amén Y quienes terminados los días de la pasión del Señor Habéis participado en los gozos de la fiesta de Pascua Podáis llegar por su gracia con espíritu exultante A aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Podéis ir en paz Aleluya Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.